El míster del Alba ha puesto sobre la mesa con quien no contará el domingo contra el Mirandés en el Carlos Belmonte. Karim sabéis que está sancionado, obviamente es baja. Nico, Caro y Rey están, bueno, Nico y Caro ya lo sabéis, Rey no está disponible tampoco por unas molestias en el pie. Y los demás, si no me equivoco, están, o espero que estén todos disponibles, que da entrenamiento de mañana, hoy Román y Jiménez no han entrenado por precaución, pero era un día de recuperación. Y creo que con eso completo, si no hay ningún inconveniente, los 18 de la convocatoria. Rami se asegura que ganar como el otro día da un subidón importante al equipo por meter gol en el último momento. Y respecto al Mirandés, el míster dice que es un equipo que ha ido a más. Bueno, los duelos individuales, a nivel defensivo, viene de conseguir un aspecto importante y muy difícil de conseguir, que es ganar los dos partidos que tienes en casa, ganarles. Muy pocas veces, muy pocos equipos lo consiguen. Esos datos, bueno, habla de que están con confianza, un equipo que empuja, que va arriba, que ahora, bueno, esos resultados le dan tranquilidad y le dan empuje para creer que lo que están haciendo es lo correcto. Con lo cual, siempre este tipo de partidos y contra estos rivales que vienen en buena dinámica, y aparte que es un equipo que hace bien las cosas también con balón, hay que responder con contundencia y sin dudas. Respecto al mercado de invierno, Ramis admite que el Alba cuenta con una plantilla corta y que espera que se cubran las carencias y se mejore la competitividad. El míster está convencido de que no es una opción preferente fichar arriba, por lo que se están mirando otras opciones.